Un circuito de piso particular, diferente, distinto de todo. Tenemos equilibrio extremo, liana, pared, de cuerpo a tierra, de todo. Y además va a ser en forma de posta, porque vamos a tener a dos participantes. En el caso que arranca Sergio, patita de pollo, va a tener la ayuda de Mayra. Mayra del equipo rojo, eh. Esto que se dio también en el primer juego de que el verde elige a alguien que le ayude el equipo rojo, marca la interna que hay en el verde. Bueno, Sergio, ¿está preparado? Sergio, ¿preparado? Mayra, todo en orden. Perfecto. Bueno, esto es Combate. Arranca entonces, Sergio. Hay tantos circuitos que yo no sé bien a dónde pararme para no interrumpir. Ya está cruzando la primera pared, va a cruzar la segunda. Después viene el equilibrio donde tienen que agarrar un juego de llaves que va a abrir el candado donde está Mayra dentro de la jaula. Ahí va, ahí se hizo entrega de la llave. Va a salir Mayra. Y de ahí tienen que ir los dos juntos al cuerpo a tierra. Y después, el destino final. La campana. Van 32 segundos. Se complica en esta parte. Mayra no encuentra la llave. Ahí alienta Sergio. El primer punto lo ganó Dalila en Congo. Congo le ganó el punto a Dalila. Ahí va. Ya se liberó de la jaula. Tienen que tocar la campana ahora. Podrá Sergio levantar la Mayra. A ver. Arriba, arriba, arriba. Y... ¡Cambrazo! ¡Campanazo, jefe! ¡Campanazo! ¡Campanazo, señor! Buenas tardes, verdad. Yo no los había saludado, jefe. Buenas tardes. Vamos a ver los últimos segundos en esta replay para corroborar el tiempo, por favor. Perfecto. Ahí hay que levantar. Para Sergio levantar la Mayra. Un line-out en el rugby. Para arriba, arriba, ahí. Un acorio de Silvio. ¡Cambrazo! Finalmente toca. ¿Y jefe? 58 segundos. 58 segundos entonces para Sergio. Es el turno ahora de Matías que tiene de acompañante. A ver. A Flor Vigna, que es del equipo rojo, por supuesto. Explota la tribuna cada vez que él la nombro a Flor. Matías, preparado. Flor. ¿Qué pasa, Flor? Jefe, le hago una consulta. ¿Flor puede salir de la jaula sin abrir el candado? Porque, mirá. No, no es válido, ¿no? Como poder puede, pero no debe, señor. Ok, perfecto. No, para que quede claro. ¿Y qué pasa? No, nada. Ah, pensé como me había llamado. Bueno, ya que estamos acá, vamos a charlar un ratito. Vos, que sos ex verde. Sí, yo no puedo pasar a la jaula, así que hay dos opciones. Bueno, ahí está. Ahí es lo que le decía, jefe. Para que quede claro, no se puede salir así. Bueno, vos que sos ex participante del equipo verde. ¿Cómo vivís esta interna? ¿Ya desde otro lugar? Y desde otro lugar, pero en realidad el sabor amargo nos llega a todos, así que por eso creo que todos decidimos dejar la guerra. Y no sé si ser amigos, pero buenos compañeros. Así que vamos por eso. Mejor te alejás, digamos. Sí, pero creo que todos nos estamos alejando, por suerte. El pedido de los fans es por una cuestión de que nosotros tampoco queremos pelear, ya no tenemos fuerzas y nos tenemos que concentrar en esto, así que vamos a salir adelante con la gente que nos apoya. Perfecto. Cambiar el foco, entonces. Eso es lo que plantea Flor, que nuevamente... Ahí está, ahí ingresó. No, quería quedar tranquilo que haya entrado. Ahora sí, Matías, preparado. Esto es Combate. Y va Matías, otro de los nominados. Podrá hacer mejor tiempo que Sergio, su gran amigo. Ya pasó la segunda pared, qué rápido. Ay, toma carrera nuevamente. Tiene que agarrar el banderín con la llave. Cae, tiene que volver a hacer esta partida. Ahora se complica porque la llave se está moviendo. ¿Podrá? ¿Podrá? Cae, nuevamente. Tiene que pasar, entonces. Ahora ya tiene la llave. Simplemente es pasar. Pasó. Hace entrega de la llave a Flor. Tiene que salir de la jaula. Pero primero va a tener que abrir el candado. Tenemos, no sé precisamente cuántos jugos llaves, pero más de 12 euros. Ahí trata de abrir. Ahí pudo. Abrió y sale. Huerpo a tierra. Será Flor la encargada de tocar la campana. ¡Campanazo! Jefe. Un minuto. Fue el tiempo, pero vamos a corroborarlo en esta replay, por favor. Perfecto. Me asusté. Digo, no, no, vamos a ver la replay. A ver. Será Flor la encargada de tocar la campana. ¡Campanazo! Ahí tocaba. ¿Le confirmo, señor? Sí. Un minuto exacto. Un minuto exacto, entonces. Ese es el tiempo. ¿Cuánto había hecho Sergio? 58 segundos, o sea que va ganando este juego, por ahora. Va ganando, entonces, por ahora. Por ahora sí, ganando Sergio con 58 segundos. Vamos a ver quién sigue. Sigue Pablo y Paula, que juegan en lugar de Darío. A ver, venga, Darío, por favor, acérquese. Eh, llega a ganar Pablo, por ejemplo. Ya, yo el otro día te vi que le ganaste un kilo de helado a Harry. ¿Le prometiste algo a Pablo, por ejemplo? A Pablo le prometí que íbamos a ir a bailar el fin de semana a una fiesta que me invitó él. Pablo, ¿no? Pero cómo, te tenés que invitar vos a la fiesta, en todo caso. Si estás jugando, te estás haciendo un favor. Yo lo invito, pero le paga, porque para los que no están... Es buenísimo, me encantó. Pero es un regalo de cumpleaños. Yo ayer cumplí años y Pablo me dijo que me iba a invitar. ¿Ayer cumpliste año? Ayer cumplí años, sí. Bueno, feliz cumpleaños. Entonces, Darío, la gente opina en Twitter. Mirá, a ver qué dice la gente en Twitter. Micaelistaso, que sea lo de antes. Combate es compañerismo, es un juego y es para divertirse. Hashtag no más violencia en combate. Arroba combate, hashtag combate. La gente también opina lo mismo que decía Flor. Hay que correrse de esto, ¿eh? Hay que volver a combate. Somos todos compañeros, hay que jugar. Bueno, ¿fue su cumpleaños? ¿La pasó bien? Excelente. Gratulado de amigos, de familia, que es lo más importante. Así que muy contento por todo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, bueno, esperemos que Pablo cumpla y le va a tener que pagar la fiesta. Entonces, Pablo preparado. Pablo sonríe, liga una piña en el Aquavox, sonríe. Ah, sí, me gusta, es una buena actitud. Esto es combate. Y va, Pablo. Mirá. Usó una sola liana, pasó de lado a lado. Muy bien. Pablo, es el que mayor porcentaje, la mayor eficacia tiene en combate. El mejor participante, según los datos, es Pablo. ¿Qué? Ahí está, mirá cómo pasó. Hizo todo de una, ¿eh? Todo de una. 20 segundos recién. Y ahora hay que esperar a que Paula abra el candado. Prueba una, prueba dos, no. La tercera, la tercera sí. La tercera la vencida. Pero hay que salir, cuidado, ¿eh? Cuidado, Eugenia. Leemos una vez se lastimó con la caula. Hay que tener precaución. Y ahí va. Podrá. ¡Campanazo! ¡Qué tiempo! ¡Excelente tiempo, señores! ¡Excelente tiempo! ¿Qué es? Vamos a ver la replay para corroborar el tiempo. Sí, pero ya le digo que hizo un tiempo tremendo. Y ahí va. Podrá. ¡Campanazo! 40 segundos y así Darío toma la delantera en este juego. 40 segundos y toma la delantera, Darío. ¡Tiempo, te digo! Pablo está dando la razón a los datos, ¿eh? Está dando la razón. Es el mejor competidor de combate por el momento. Y acá justamente lo tenemos a Congo. Venga, Congo, acérquese. Que tenía un nivel de eficacia alto y decayó un poco. ¿Se debe a algo en especial? No, no. Me está tocando competir con Pablo, que realmente demostró que es bueno. Ya tenía una gran eficacia y los últimos tres puntos me ganó. Así que hice en caída. Nada fuera de combate, digamos. Nada extra cotidiano. No, no. Obviamente por ahí nunca estar mal en el equipo y todos los problemas que estás teniendo obviamente nunca te va a ayudar a poder dejar el 100%. Pero eso no quita que es un gran competidor. Y no me ganó porque yo no haya podido dejar el 100%. Me ganó porque es un gran competidor. Perfecto. Todo suma, digamos. Todo suma. Sí, es verdad. Es todo como un círculo. Muy bien. Vos también podés decir, por supuesto, ahora estamos participando en los juegos. Algún participante se va a salvar gracias a los juegos. Pero otro participante lo vas a salvar vos de tu casa. Es simple, de una manera muy simple. Tenés que mandar un SMS con la palabra bot1 al 2211. Por ejemplo, si querés que se quede Sergio. Bot2 si querés que se quede Matías. Bot3 si querés que se quede Darío. Y bot4 si querés que se quede Dalila. Todo esto al 2211. Y además participás por 5.000 pesos. Así que aprovechá esta oportunidad, mandá SMS al 2211. Decidí qué participante va a seguir en combate y jugás por la posibilidad de ganarte 5.000 pesos. Muy bien. Está entonces Kongo que está en lugar de Dalila. Y está justamente Dalila adentro de la jaula. Y seguí, jefe. Sí, señor. ¿Estamos todo en orden? ¿Marchamos? Todo perfecto. Perfecto, entonces. Arrancamos. No, mejor nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con todo lo que queda.